Acá en Villa de Leyva podemos disfrutar de muchas cosas y una de ellas es conocer las avestruces, el ave más grande del mundo. Quédense con nosotros para que lo conozcan. Estamos acá con Mónica, vinimos a ver las avestruces a conocer un poquito de todo su hábitat acá en Villa de Leyva. Lo que pasa es que me tienen un poco nerviosa porque casualmente les están dando comida por aquí, entonces por eso están todas agrupadas y ellas vienen como a pedir comida con todos los turistas, ¿cierto? Sí. Mónica, lo que pasa es que estoy un poquito tensa porque obviamente tú convives todos los días con ella, yo no. Entonces estoy así como que todavía no sé qué hacer. Cuéntame, háblame más bien un poquito de estos animales. ¿Desde hace cuánto los tienen acá? Bueno, acá lleva un proceso de los huevos. Acá se hace recolección de huevos en la tarde. El proceso de la incubación tarda más o menos 39 días. Ellos duran más o menos tres o cinco días rompiendo su cascarón. Luego cuando salen al corral miden entre 25 centímetros y besan entre 700 y mil gramos. Ya después se les lleva todo un proceso. Los meses en los que más hay que cuidarlos es durante los primeros tres meses, ya que ellos no termorregulan antes y hay que controlarles mucho el clima, mantenerlos todo el tiempo calientes. ¿Cuál es el tiempo de vida de una avestruja aproximadamente? De 65 a 70 años. Mucho, mucho, tienen una vida bastante larga. Sí. ¿Son bebés hasta qué edad más o menos y ya cuándo pasan a ser adultos? Cuando inician su periodo reproductivo, que en las hembras son más o menos de los dos años y medio, tres en adelante, hasta los 40. Y en los machos más o menos de los tres y medio, cuatro en adelante. Ok. ¿Cuánto es el máximo de estatura que puede llegar a tener una avestruz? Porque es el ave más grande del mundo, ¿no? Las cuello negro, que son las que manejamos acá en la granja, pueden alcanzar los dos metros con 70. Ah, es que hay varios tipos de avestruces. Sí, hay tres tipos. Hola. ¿Cuáles son los tipos de avestruces? Hay cuello azul, cuello rojo y cuello negro. Las cuello rojo son las más altas, esas pueden alcanzar los tres metros de altura. Ellos cambian durante toda su vida. Durante los primeros seis meses tienden a ser de color atrigado. De los seis a los quince son de color gris. Y ya a los 16 meses el macho toma coloración negra con las puntas de las alas y la cola blanca. Ok. La hembra sí se mantiene gris toda la vida. ¿Cuántos huevos pueden poner en toda su vida? Pues en un año más o menos de 40 a 60 huevos por año. ¿Ellas atacan? No. Ellas, pues en su hábitat natural, obviamente sí con otros animales, pero en cautiverio son muy sociables. Ok. Y en dado caso que ellas tienden a hacerlo, ¿es porque se sientan asustadas? Sí. Sí, por eso se sientan invadidas, son muy territoriales. Cuando sienten que alguien está invadiendo su espacio es cuando tienden a pues a reaccionar mal. Qué chévere. Mira, no, no, no. Yo estoy de verdad fascinada con estos animales porque nunca los había visto tan de cerca, los había visto como de lejito. Les tengo mucho respeto por eso que te decía, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de este tipo de animales, hay gente que los monta, hay una serie de cosas que quizás uno no sabe y por eso me gusta que se las aclares a toda la gente que nos está viendo. ¿Algún otro dato importante que quieras dar a conocer de las avestruces? Pues el mito es que ellas se entierran la cabeza. Ah, eso. Solo es un mito. Solamente se cree por la forma de sus nidos, debido a que son muy hondros. Es simplemente... Ah, o sea, ellas no meten la cabeza como tal. No, es un mito. La primera reacción de ellas cuando se sienten asustadas es correr. No van a esconder la cabeza en la tierra. Solo un mito. Pero son aves que tienen mucha fuerza. Sí, y corredoras. Son fuertes y corredoras. ¿Es cierto que con una patada pueden tumbar un león? Sí. Bueno, ya saben. Son aves hermosas, pero son aves que hay que cuidarlas, hay que tenerlas, bueno, con un cuidado súper especial. Y ustedes la pueden venir a ver acá, en Villa de Leyva. Muchas gracias.